La falta de acceso a un crédito y los pocos requisitos que establecen los prestamistas informales hacen que los microempresarios acudan a la usura, eso de acuerdo a un estudio denominado el crédito en el sector informal en El Salvador. Los hallazgos fueron presentados por la Asociación Bancaria Salvadoreña, Avanza, que encomendó la investigación al Centro de Investigación de la Opinión Pública de la Universidad Tecnológica. La usura es una práctica que continúa perjudicando a los microempresarios en el país. Esa fue una de las principales conclusiones del estudio basado en el crédito informal en El Salvador. Los datos del análisis revelan que, en 2022, la tasa de interés en este sector está valorada en 1,869.4%, lo que representa una leve disminución del 18% si se compara con los datos del 2019, cuando era de 2,628.1%. Sin embargo, los especialistas consideraron que la usura aún sigue siendo alta en el país, ya que la ley solo permite una tasa efectiva anual máxima de 82.7%. Hemos visto una leve mejora en cuanto a que este grupo de pequeños empresarios, que son los comerciantes de los mercados sobre todo, que es el mercado al que se entrevistó, están acudiendo en un mayor número al sistema formal bancario y a las cooperativas, bancos de los trabajadores, etc. El estudio plantea que la usura continuará si no se toman medidas más estrictas para aplicar la ley en contra de esta práctica. Siete de cada diez microempresarios entrevistados en la investigación manifestaron haber acudido a usureros como fuente de financiamiento, es decir, cerca del 80%. En este momento se encuentran peor que hace dos años antes de la pandemia, que es un indicador en donde el sector también informal que hace este tipo de otorgamientos puede aprovecharse para ofrecer en términos que ellos consideran de conveniencia a este sector de la economía. Los pocos requisitos agregados a los largos procedimientos de la banca formal a los microempresarios hacen que la usura siga siendo una de las principales fuentes de financiamiento, demostró el estudio. También es un mensaje para las autoridades para que se puedan intensificar aquellas leyes que puedan permitir un acceso más directo, digamos, y con menos requisitos para el sector formal del sector financiero. En febrero de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la ley contra la usura para frenar las prácticas abusivas, por lo que la investigación recomienda aplicar las respectivas sanciones a quienes otorgan estos créditos informales. El estudio se realizó en marzo de 2022 en todo el país, con una muestra de 1.100 personas y un nivel de confianza del 95%. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.